Bienvenidos a todos y a todas a la quinta edición del ciclo Teatro Comunitario en tiempos de COVID que organizamos con Camila Mercado, Lola Proaño Gómez y yo, Clarisa Fernández. En esta oportunidad vamos a hablar con Belén Trionfeti, Magalí Sabenago y Verónica Ríos, que son directoras del proyecto teatral comunitario Ocupas del Andén y además coordinadoras del grupo. Ocupas del Andén es un grupo de teatro comunitario que tiene su lugar de pertenencia en el barrio Meridiano V de la Ciudad de La Plata y actualmente está compuesto por unos 30 vecinos y vecinas del barrio y de sus alrededores. Nació en el año 2003 cuando surgió el proyecto de formar un grupo de teatro comunitario en el barrio Meridiano V, impulsado por el Centro Cultural Estación Provincial. A fines de ese mismo año hicieron su primera muestra con escenas de lo que fue después su primera obra, Historias Anchas, en Trocha Angosta. En el 2004 comenzaron a formar parte de la Red Nacional de Teatros Comunitarios, entre el 2005 y el 2013 tuvieron un espacio radial que se llamaba Los Ocupas con todo el aire, que se emitía por las 221 Radio, también tuvieron una banda musical, Los Ocupas Big Band, y editaron cinco números de la revista Ocupandeando, y participaron de varios proyectos, como las charlas TED y las visitas guías teatralizadas, que se realizaban junto con el Centro Cultural Estación Provincial y la Municipalidad de La Plata. Sus producciones son Historias Anchas, en Trocha Angosta, del año 2004, La Fiesta Electoral, del 2007, Postales Barriales de Fulanos de Tales, un paseo por Meridiano V, del 2010, y Meridiano Circo, del 2019. Bueno, volviendo a las chicas, Magalí se encarga de lo musical, Verónica y Belén de lo teatral, y Jimena Alonso, que sería la cuarta integrante, que no la tenemos en vivo, pero la tenemos presente igual, se encarga de el vestuario y la escenografía. Chicas, bienvenidas, y muchas gracias por participar de este ciclo. Gracias a ustedes por la invitación, y es un placer siempre hablar de lo que hacemos, así que muchas gracias por organizar este ciclo de charlas. Gracias a ustedes. Bueno, gracias, sumando, acá estamos, Maga, por aquí. Muchas gracias. Bueno, y gracias, acá está Vero. Chicas, un placer tenerlas, me gusta tanto volverlas a ver después de algún tiempo, y yo quiero que me cuenten un poquito qué estrategias están usando para mantener los lazos sociales y afectivos que ha creado el Grupo de Teatro Comunitario, y qué piensan que la tecnología tiene en relación a esto, si ustedes le encuentran ventajas, qué problemas han tenido respecto de eso. En resumen, ¿qué actividades están realizando para mantener los lazos que han construido durante todo este tiempo? Bueno, la arranco yo y sigue cualquiera. Bueno, nosotros desde el principio, en realidad tuvimos muy pocos ensayos en vivo, porque lo que fue el mes de febrero lo tomamos como hacemos siempre con los integrantes que ya veníamos del año anterior, y en marzo abrimos las puertas para los nuevos integrantes. La idea de este año era trabajar como en dos objetivos, sería sumar nuevos integrantes y volver a poner en la calle la obra que habíamos terminado de hacer el año pasado. Bueno, eso quedó trunco, porque hicimos un solo ensayo en vivo, y después vino la cuarentena, en realidad nos agarró justo el primer fin de semana que no se sabía bien qué pasaba, ya habían suspendido las clases, pero las otras actividades todavía no estaban suspendidas, bueno, se hizo como una charla, debate por WhatsApp, y sobre todo porque tenemos gente adulta, mayor, dentro del grupo, se decidió ese fin de semana suspender hasta tener más claro la información oficial. Bueno, después la claridad fue que se cerró todo, ¿no? Así que fue un desafío, porque teníamos que volver a repensarnos y volver a proyectarnos. Empezamos usando el WhatsApp como medio de comunicación, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp donde estamos todos, y bueno, y decidimos empezar a usar el WhatsApp como espacio de ensayo, entonces los sábados, a la hora que nosotros ensayamos, lo dejamos libre, que al principio nos costó, porque era también un lugar donde se compartía aquello, feliz cumpleaños fulanito, mirá el videíto de no sé qué, bueno, y ahí empezamos como a pautar que ese espacio era el espacio de ensayo, así que empezamos a repensar entre nosotras cuatro las actividades, cómo podíamos hacer por medio de la virtualidad, seguir sosteniendo el grupo, y que no se vaya gente, aparte porque al principio muchos se deprimieron, bueno, pasaron situaciones afectivas importantes, así que era todo un desafío. Al principio, los primeros tiempos eran más que nada encontrarnos a jugar, y después empezamos a pensar, y dijimos, bueno, no, vamos a armar un proyecto, porque esto no se sabe cuándo termina, porque pensábamos que iba a ser, así que uno va como dándose cuenta de que esto va más largo de lo que uno cree, y entonces decíamos, esto no termina más, en un momento dijimos, esto no termina más, vamos a seguir así, y dijimos, bueno, pensemos objetivos, hicimos una reunión entre nosotras, y dijimos, bueno, vamos a ponernos objetivos, y ya habían salido, en los ensayos, distintas, como, pequeñas producciones, en broma, ¿no?, porque era todo para jugar, pero de audiovisuales, y bueno, y Maga, que es una experta en eso, dice que no, pero es experta en eso, medio nos iba guiando en el tema audiovisual, y entonces dijimos, bueno, ahí tenemos un gran potencial como para poder producir algo desde lo que nos pasa a nosotros, desde lo afectivo, porque nos habíamos puesto varios objetivos, uno de los objetivos era contenernos, uno de los objetivos fue la contención grupal, o sea, aparte de producir algo, era contenernos a nosotros y seguir permaneciendo en el espacio, sostener el teatro comunitario, y decíamos, por ahí, bueno, vamos a sostenernos con lo que sabemos hacer, que es la creación colectiva, entonces, bueno, ahí salió la idea de armar un audiovisual, y lo estamos armando, y Maga nos está enseñando cómo se escriben los guiones, o sea, como que tiene todo, como un montón de cuestiones técnicas, y de, porque nosotros estábamos acostumbrados a escribir guiones teatrales, pero tienen como otra lógica, entonces, bueno, Maga ahí nos va explicando cómo se escribe un guión cinematográfico, cómo son los cortes, cómo es la edición, cómo, bueno, y empezamos como a repensarnos, y de a poco le fuimos explicando a, sobre todo a los adultos mayores, cómo era el tema este de filmarse, porque no sabían, algunos ni siquiera participaban de los ensayos en WhatsApp porque no querían ni siquiera mandar un audio, así que pasamos, desde que no mandaban un audio, ahora se filman, le decimos, bueno, no, poné la cámara allá, poné la cámara acá, qué sé yo, filmate de arriba, de abajo, y van como comprendiendo la lógica, pero bueno, fue todo un desafío, siempre los más jóvenes son los que más rápido enganchan la tecnología, porque la tienen re clara, pero los adultos por ahí tenían vergüenza o resistencia a esto, y ahora, bueno, los espacios son riquísimos, y después pusimos como dos días de ensayo, nosotros siempre históricamente ensayamos siempre los sábados a las tres, es como el horario, hasta la canción, tenemos una canción que dice que ensayamos a esa hora, y habíamos agregado el miércoles, así que decíamos miércoles y sábados, así que las producciones iban como creciendo, porque eran dos días de encuentro, bueno, ahora otra vez volvimos a los sábados, porque como estamos en la parte de escribir el guión y terminar de cerrar, necesitamos como frenar un poco, porque a nosotros nos demandaba un montón de tiempo, repensar y buscar en internet, y buscar en libros, cómo readaptar actividades a lo virtual, pero bueno, por ahí la vamos llevando. Así que como fortaleza es esto, de que aprendimos lenguajes nuevos, y debilidades que supongo que es el abrazo, el encuentro, el cantar todos juntos, la canción colectiva no se puede, y es un pilar fuerte en el teatro comunitario, por el tema del delay, de que baja destiempo, no se puede calentar colectivamente, pero bueno, pero si armaron otro tipo de producciones, armamos cosas, o sea, escritos, cuentos colectivos, o sea, como, empezamos a repensar nuevas formas de pensarnos en lo colectivo y en lo creativo. Y bueno, y seguimos aprendiendo, todos, todos los días conocemos algo nuevo de la tecnología que no lo sabíamos también. No sé, Maga, si querés decir algo. Sí, podría agregar, bueno, esto de cómo, por ahí, como extender un poco más esto de que, cómo empiezan a manejar el dispositivo, que fue reinteresante eso, ¿no? Como, porque está lo que es la práctica habitual, de, bueno, mando un audio, me saco una selfie, o te mando un videíto de mi casa, algo de mi casa, o de mí, en algún espacio, o algo como muy, desde cómo el dispositivo y las redes, en el uso, te enseñan, ¿no? Pero al entrar en un lenguaje nuevo, que específicamente trabaja con la imagen, la imagen en movimiento, la construcción del tiempo, y la idea del tiempo, bueno, ya hay que pensar, es ese video, ese cuadro, en el que vos estás adentro, desarrollando algo, hay que pensarlo de otra forma, qué entra en ese cuadro, qué no entra, qué se hace, qué no se hace, como que hay un montón de elementos que empiezan a tener un valor narrativo, distinto de la práctica habitual, que es la selfie, y todo eso, que bueno, que hay que empezar a pensar, y hay que pensar a prestarle atención en el momento en el que voy a realizar la toma, ¿no? Entonces, como que eso es por ahí lo que está siendo como interesante en este momento, al haber decidido abordar un proyecto entrando en este lenguaje, digamos, eso está bueno, como, nada, como adquirir un conocimiento nuevo, está buenísimo. Y después, así como breve también, que quería como agregar, en relación a, bueno, esto, no podemos cantar juntos, esto fue último que decía Vero, no podemos cantar juntos, sonar juntos, que eso habilita un montón de cosas, te permite como animarte, y toda una serie de cuestiones, pero hubieron algunas situaciones en las que por ahí, rememorábamos o trabajábamos sobre las canciones que hasta ahora tenemos, este, entonces era como animarse a ver, a mandar un audio cantando sola o solo, y que el grupo me escuche, y escuche esa voz, con ese timbre, con ese volumen, ¿no? Como que lo que también habilitó esta situación, fue esa, como la escucha, como puntual, y decir, no importa si está sonando bien, si está sonando mal, si, no importa nada, cuando, como que no importa, cuando estamos todos juntos, que sí perseguimos, una sonoridad grupal, y una afinación y todo, pero lo que importa es esa calidad de esa voz, que termina siendo como reconmovedora, al menos, en lo personal, como que me pasaron esas cosas, en relación a lo que fue ocurriendo en nuestros encuentros virtuales. Y casi les hago una pregunta en relación con esta producción que están haciendo, ¿tiene alguna temática específica, o son cuentos así, que por ejemplo le sale a cada integrante lo que tiene ganas de contar, o cómo están pensando, digamos, esa cuestión? Lo voy a contar yo, por ser la de la pluma fácil. No, lo que partió, como parte en todo, la dramaturgia colectiva, o sea, empezó a salir en los ensayos, el tema del encierro, y de la angustia del encierro, y estaba medio como trabado el grupo en esa angustia. Entonces, lo que tiene de maravilloso el teatro comunitario, es que puede transformar una angustia en una alegría, o sea, en un hecho creativo. Entonces tomamos esa angustia y lo llevamos al plano de la risa. Y empezamos a trabajar con las obsesiones de cada uno, que algunos se habían puesto más cocineros, otros se habían puesto más hipocondríacos, otros se habían puesto más limpios de lo habitual. Entonces tomamos todas las obsesiones, las estamos llevando a un extremo, y la idea es que hay algo que irrumpe, y nos invita a que tengamos que huir. Entonces vamos a hacer todos la huida de la cuarentena, pero no como una apología a la cuarentena, sino que va a haber algo que nos va a llevar a salir, a tener que sí o sí salir, que va a ser un hecho gracioso, y después vamos a volver, vamos a salir y vamos a volver. Entonces son todas las estrategias que nos vamos a dar desde esa obsesión, para todos, rajar de la casa, es eso, como en criollo básico, la huida de los ocupas. Y bueno, y ahí estamos, usamos, entonces para eso usamos como material audiovisual, para ver y inspirarnos, y lo que estamos usando mucho es el tema del cuento. No solo lo usamos como recurso, también como disparador, sino también como cierre de todos los encuentros, siempre nos mandamos un cuento para escuchar, y lo usamos también como un recurso metafórico de lo que nos está pasando. Pero bueno, a partir de un par de cuentos infantiles, trabajamos la huida, usamos uno de Bernasconi, que se llama el diario de Capitán Arseño, que capaz que lo conocen, que ahí da pasos de cómo volar, entonces nosotros usábamos el tema del paso de cómo huir de casa. Y bueno, y ahí vamos. Pero todo es de esa obsesión, de la obsesión que nos agarró en el marco del encierro. Así que son, los ocupas obsesionados huyendo de la casa y volviendo, porque tenemos que hacer la ida y la vuelta. Y antes de eso, usamos las instrucciones de Julio Cortázar, como hacer un instructivo paso a paso primero, digamos, fue el paso previo. Retomando lo que decía Belé, utilizamos las instrucciones de Julio Cortázar como un disparador, para poder también jugar con ese material, y empezar a pensar, bueno, cómo serían unas instrucciones para salir de casa, de alguna manera, según partiendo de las características de cada personaje que había surgido en esta situación del encierro. Entonces cada uno empezaba, primero empezamos con situaciones pequeñas como instrucciones para desenrollar el papel higiénico, por ejemplo, tonteras de ese tipo, o instrucciones para, no me acuerdo, había como un montón de acciones, habíamos hecho, y a partir de ahí empezamos a, bueno, estas instrucciones, y este personaje, cómo haría este personaje para, no sé, salir a la vereda, entonces uno decía, bueno, no sé, saco la sábana por la ventana, empezaban a salir como cosas así, medio sopilantes, y a partir de ahí, con todo ese material, que fue saliendo con, con las estrategias, digamos, con las estrategias, y las instrucciones para salir de casa, fuimos ahí como organizando toda esta fuga. así que, bueno, se va armando, si bien está como el esqueleto, y hay un montón de decisiones ya tomadas al respecto de la historia, hay como detalles y cuestiones así como, bueno, porque lo que tiene este recurso, digamos, o el lenguaje audiovisual, que acá no podemos trabajar con el personaje colectivo, como trabajamos en teatro comunitario, si bien de alguna manera evocamos al personaje colectivo en el sentido de que hay tres hipocondríacas, tres obsesivas por la limpieza, tres cocineros, como tratar de agrupar de alguna manera a los personajes de esa forma, cada quien va a desarrollar la acción individualmente, porque encima se filman en su casa, entonces siempre dentro de todo este contexto, entonces, en realidad es un trabajo individual, que más allá de que, digo, de que se agrupan, digamos, por tipologías, o estereotipos, digamos, como para trabajarlo mejor a nivel, no sé, si se llama dramaturgia o no se llama dramaturgia, Lola sabrá decirme. Sí, sí, sí. Supongo que sí, por más allá de que sea virtual, ¿no? Como que, eso, como que, el trabajo es individual, digo, supongo que te refieras, no sé, que tienen que poner la cámara en un lugar, tienen que enfocarse de determinada manera, como que hay un trabajo que lo tienen que hacer cada uno en su casa, ¿no? Sí, estas decisiones que todavía nos quedan por tomar es decir, bueno, ¿quién hace qué parte, no sé, tenemos una situación X a desarrollar? Bueno, ¿quién debería desarrollarla por las capacidades que tiene más del uso de la tecnología que puede, por ahí, filmarse accionando a cuestiones más sencillas, no es decir, no es decir, no es decir, tal, tal, tal y tal, van a desarrollar este diálogo que va a introducirnos en tal secuencia del corto. Entonces, en ese sentido, no podemos contar con el personaje colectivo, en el sentido de decir, bueno, acá vienen y pasa tal cosa, pero sí decir, bueno, entra Alicia y dice tal cosa, y el contraplano es otra compañera o no. Nos queda como armar algunas cuestiones de esa índole. Sí, yo te quería, extendiendo un poco lo que dices que me resulta súper interesante, preguntarte dos cosas. Una muy breve, que es si van a estrenar esta obra comunitaria tan especial y tan diferente. Y en segundo lugar, ¿cómo ven ustedes la incorporación de la tecnología en el futuro? Porque me imagino que después de estas experiencias, quizá la tecnología queda como parte de la actividad del grupo. Entonces, si en el futuro ustedes piensan, ¿cómo se imaginan? Es difícil predecir, pero a mí me parece difícil borrar algo que empezó a ser una herramienta cotidiana, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, por partes, en relación al estreno, sí, tenemos como la fantasía de hacer como un estreno, vía streaming, que se le dice ahora. Nos habíamos puesto una fecha, pero bueno, vamos a ver si llegamos, que sería... Capaz que cuando volvemos a poder encontrarnos, ahí ya estamos estrenando el corto, pero bueno, la idea era poder estrenarlo en uno o dos meses, más o menos, pero venimos trabajando muy despacito, paso a paso, así que vamos a ver, pero sí, la idea es estrenarlo, que no quede en un trabajo hacia adentro, o sea, por eso estamos proyectando, o sea, por eso lo pusimos como proyecto anual también, ¿no? Porque la idea es de todo esto sacarlo a la calle y compartirlo. Y después en relación, bueno, ahora las chicas también profundizarán, en relación a cómo empieza a ser parte la tecnología ahora, es probable que empecemos a desarrollar cosas, sinceramente, nosotras vamos muy día a día, paso a paso, resolviendo cuestiones así como, como de lo más inmediato, lo más urgente, por una cuestión de que es como muy incierto todo, ¿no es cierto? Pero es cierto que hemos logrado un nivel de manejo de dispositivos importante, que hasta el momento no había ocurrido nunca, entonces, es probable que quizá algunas cosas empiecen a pasar por este medio, o quizá este medio empiece a como ser, más recurrente, porque, por ejemplo, antes capaz que, ensayábamos las canciones grupalmente, y pasábamos audio, audios, bases, letra, todo por WhatsApp, ¿no? Como diciendo, bueno, hagan un proceso de trabajo personal en la casa, prendanse la letra, escuchen el audio, canten arriba. Y a veces eso no pasaba, vos llegabas, y partías de un sábado, al otro sábado, nadie había hecho nada en su casa, pero porque lo que invita es estar presente con el otro, ¿no? Y ahora, al esto haberse convertido en hábito, ¿no? Porque un poco pasa eso, es probable que quizá, en algunos aspectos avancemos más rápido en algunas prácticas, por incorporar esta cuestión de trabajar con el dispositivo, escucharlo, cantar arriba, estar presente, ¿no? Como incorporar esto como una herramienta. Es probable que sí que eso suceda. Sí, y por otro lado también, el tema de los deberes, nosotros les mandamos hacer deberes, y los ocupas cuando nosotros les mandábamos hacer deberes, cuando realmente nos juntábamos, no en lo virtual, sino en lo presencial, nadie hacía nada, o sea, eran re vagos. Y ahora parece como que se sistematizó esta cosa de, nosotros armamos dos grupos de WhatsApp, uno que es para los deberes, que se llama InfoCupas, y otro que es el grupo de siempre, que es el que interactuamos. En InfoCupas, solo podemos escribir nosotras, no escribe el resto. Y ahí le mandamos pormenorizadamente lo que tienen que hacer. Entonces, como es, empezaron a cumplir, y a probar cosas, y nos sorprendimos porque, como la tecnología en estas cosas, los hizo más, si se quiere, obedientes o responsables, y yo creo que eso también va a ser como un buen, a la vuelta, sería de seguir usando esa herramienta del InfoCupas, sería que es el de los deberes, para seguir avanzando en alguna cuestión, como dice Maga, o subirles una canción, y que ellos sigan practicando en su casa, o pedirles determinada cuestión que practiquen, que puede seguir siendo una herramienta piola para el hacer cotidiano, más allá de que nos podamos reunir. Igual, de cualquier manera, quiero decir esto, nosotras, también por una cuestión de sanidad, de salud, no nos avanzamos mucho en el tiempo, tratamos de vivir en el aquí y ahora, con esto no quiero decir que nos proyectemos, porque estamos proyectando, estamos pensando en un proyecto, pero siempre en el marco, tratamos de, como de corrernos en el marco del aquí y ahora, porque creímos que era importante para nosotras y para el grupo, no avanzarnos demasiado a futuro, porque nos angustiaba por ahí, era un futuro tan incierto que nos angustiaba, entonces dijimos, bueno, estas son nuestras fortalezas, esto es lo que tenemos, estas son las posibilidades que tenemos, acá estamos, somos estos, bueno, pensémonos en ahora, después, si, después dentro de tres meses, volvemos a pensarnos en el ahora, digo, pero no, no demasiado, porque como no se sabe, no sabemos quiénes vamos a estar después, o sea, salieron en las charlas, hicimos un par de ensayos por Zoom, y salieron esta cosa de, de que no sabían quiénes iban a estar después, o sea, como una cosa muy cargada, muy pesada, entonces, hicimos desde ese, por ahí, futuro incierto, nos corrimos, y empezamos a trabajar el paso a paso, día a día, y el aquí y ahora. que nos pareció mucho más sano, desde lo, desde lo psicológico afectivo, ¿no? Pero es re interesante esto que vos decís, porque, bueno, a nosotros también nos interesaba, aunque sea ese futuro incierto, pero, si bien está, está, o sea, está buena la decisión de, de no centrarse, que la actividad del grupo esté en ese futuro, que no sabemos cómo va a ser, pero, ¿ustedes han intentado, o sea, han hecho como una, algún tipo de visualización de cómo podría ser, por ejemplo, volver al espacio público, o cómo, de qué forma podría tener, si hay alguna preparación que vamos a, o sea, que van a tener que hacer como grupo, digo, sabiendo que, no va a ser, la vuelta, necesariamente, no va a ser exactamente igual, a lo que fue, el teatro comunitario en el espacio público, por lo menos, a corto plazo, cuando volvamos al espacio público, ¿no? Pero, eso no sé si lo han pensado, o lo han intentado imaginar, o es algo que, bueno, que ni siquiera se lo han planteado por esta cuestión. Nosotros, sí, siempre está el imaginario de que uno va a volver, tenemos una obra aparte, la tenemos guardada la obra, y cada tanto decimos, uy, qué vamos a hacer con la obra, ¿no? Porque es un, como, que tenés el, el tesoro guardado en el, en el cofre, y no lo podés, no lo podés usar, ¿viste? Entonces, porque nos costó muchísimo llegar a esa obra, y, y realmente es un material riquísimo, que lo teníamos que seguir laburando, y estábamos todos, como, como, enamorados de ese material, y bueno, y de repente la tuvimos que guardar, y es como, como, una cajita, importante que tenemos guardada, pero que nos hace ruido, de vez en cuando nos hace ruido esa caja. Y cuando nos imaginamos, nosotros tenemos la particularidad de que no estábamos solos en el espacio, nosotros compartimos el espacio con el centro cultural de la estación, o sea, somos muchos, entre comillas, vecino o consorcio, sería, y sabemos que nos vamos a tener que poner de acuerdo con todo el consorcio, que lo forman los vecinos del centro cultural, con todas sus actividades, las actividades nocturnas que llevan adelante ahí en el mismo espacio, las diurnas, aparte es un lugar de muchísimo tránsito de gente, todos los fines de semana, o sea, vienen, durante la semana hay muchísimos talleres, pero después durante el fin de semana, la particularidad de ese lugar es que, es que siempre hay espectáculos, y entonces, las agendas siempre se hacen compartidas, así que, yo imagino que volveremos a Foja Cero, nosotros empezamos en la calle, o sea, nosotros empezamos en el andén, en el espacio público, después entramos a la estación, pero nuestro lugar de origen fue el andén, o sea que es un lugar conocido, nosotros sabemos lo que es trabajar en la calle, y creo que va a ser como un acuerdo colectivo el que vamos a tener que trabajar, no solo hacia la interna del grupo, sino con los otros actores sociales que convivimos dentro del mismo espacio, pero creo que igual, arquitectónicamente, la estación es un lugar piola, porque tiene la esplanada, tiene el patio de atrás, tiene el andén, o sea, es un lugar abierto, o sea que en ese sentido yo creo que, si hay que mantener distancias, y eso se verá, pero no es imposible, yo creo que no es imposible, empezar a ocupar el espacio, pero bueno, va a llevar un esfuerzo grande de organización, y de mucho como laburo para reconvocar, yo creo que va a ser todo un desafío el tema de la reconvocatoria del público, porque el público estaba habituado, los viernes, sábado y domingo, a ocupar ese espacio, porque sabía que había propuestas, y qué sé yo, yo creo que, todas las actividades culturales, van a tener que saltar ese desafío de, que la gente vuelva otra vez a consumir, espectáculos sería, porque yo creo que va a haber un gran componente de miedo, de todavía guardarse, a pesar de que, por ahí, qué sé yo, dicen, bueno, salvo que aparezca la vacuna, y digan, bueno, pum, me puse la vacuna y no hay más nada, pero va a haber una cuestión ahí, de volver a encontrarse, va a ser un desafío, no lo estamos pensando así, no lo charlamos por ahí, pero yo creo que cada uno en su cabeza va pensando, que va a ser un nuevo, igual nada nos acostó, digo, son 16 años que seguimos viviendo, pasamos el macrismo, y no nos volteó, pasamos muchas cosas y no nos volteó, digo, va a ser un nuevo desafío, y lo pensamos de lo positivo, no hay de la esperanza, de que el encontrarse no tiene, físicamente no tiene igual, no hay otra cosa como un abrazo, digo, no hay otra cosa como el contacto, bueno, vamos a tener que abogar en eso, en ese sentido, no sé qué quieren decir ustedes, me fui. Bueno, queríamos consultarles también, un poco también, bueno, abordando, ¿no?, un poco todo esto que venimos charlando, respecto de cómo darle continuidad a estos proyectos, que está, obviamente, por un lado, el tema de lo afectivo, el tema de lo artístico, que, obviamente, son dos grandes componentes de estas propuestas, pero bueno, también está el tema de lo económico, ¿no?, los recursos que permiten sostener también estos proyectos, y queríamos consultarles si actualmente pudieron acceder a algún tipo de recurso, alguna política pública, han salido algunas líneas de apoyo por la situación de emergencia cultural, si han podido como acceder a alguna de esas ayudas, o cómo están, digamos, manejando ese tema. Bueno, arranco con algunas cuestiones de las que sé, nosotros hicimos, está el Acceder Cultura, se llama, el programa del Instituto Nacional del Teatro, nos presentamos para la primera vuelta, y no salimos como seleccionados, y ahora en la segunda vuelta probablemente presentemos otra vez, y después hay un incentivo de la Universidad Nacional de La Plata, para proyectos, para artistas, y decidimos como grupo de teatro comunitario, como sumarnos al universo académico, como decir, bueno, a ver, Universidad, te vamos a presentar nuestro proyecto, y a ver qué pasa, no porque no pudiera, porque no fuesen compatibles, sino, porque las, esto es personal, las formas de producción, por ahí, más de un artista, o un artista plástico, o un músico, o una banda, o quizás si cineastas, pero que trabajan más de forma más independiente, no sé, proyectos más, individuales o personales, es distinta la forma de trabajo, ¿no? Y son distintos los proyectos que se presentan, distintos los procesos de trabajo y de creación. Nosotros somos otro universo, teatro comunitario es otro universo, entonces era decir, bueno, sería un nexo súper importante, que sucediera entre la universidad y teatro comunitario, ¿no? Y decidimos presentarnos un poco por el incentivo, sí, y otro poco por eso, por conquistar este territorio también. Así que, ahí estamos preparando todo el material necesario para, para, creo que la convocatoria cierra ahora dentro de poco, y después hacen todo un análisis, este, del proyecto, y creo que después adjudican, el dinero. Pero estamos entusiasmados, o sea, aparte de este proyecto audiovisual, también, como que lo estamos motorizando un poco, por decir, bueno, vamos a presentarlo en la universidad, como, un montón de, de aditamentos que nos van como, encendiendo, ¿no? Para seguir remando el año, este año así, en estas circunstancias. Después tenemos, algo que nos ha ocurrido, particularmente, tenemos nuestra cuota mensual, como asociación civil, del que todos aportamos, porque tenemos esta cuestión también autogestiva, este, que se complicaba el tema de, esto lo hemos como debatido en un plenario que hicimos a través de esta plataforma Zoom, como que estuvimos dándole vuelta, ¿cómo hacemos para cobrar? Que si lo depositamos en la cuenta, que si el banco nos descuenta, que si no nos descuenta, que la cuenta de un individual, que tampoco, bueno, estuvimos idas y vueltas con eso, hasta que dijimos, bueno, que cada uno haga como un ahorro en casa, de lo que serían las cuotas mensuales, y cuando nos volvamos a juntar, quien pueda, y quien haya hecho esa reserva, la ponemos, digamos, en la caja del grupo. Así que como en el tema cuotas, esa parte la dejamos en stand-by, nosotros no estamos percibiendo nuestros honorarios, digamos, o nuestras becas, porque también así lo decidimos, decir, bueno, no podemos movilizar esta cuestión del dinero en este sentido, en ese punto, así que vamos a dejarlo en stand-by, pero sí empezar a activar, bueno, otros lugares, que siempre está la idea, siempre hay un pequeño equipo de gestión, que siempre están buscando nuevos subsidios, o plataformas, o bueno, que van presentando el proyecto, no siempre nos va bien, a veces sí, y bueno, este año un poco la idea es meterle mucho a eso, a subsidios. Por ahora, este año, por ahora, si no me equivoco, pues todavía no salió nada, pero estamos ahí como elaborando, elaborando proyectos para presentar. Sí, una cosa es que nosotros podemos darnos, digamos, esa, esa, sería, podemos hacerlo de esa manera, porque no somos una estructura tan grande, quizás como sí, algunos otros grupos de teatro comunitario, que hay muchas familias que dependen, digamos, del trabajo que realizan, algunos compañeros y compañeras en los grupos, o que tienen que pagar un alquiler, o sea, tenemos en ese aspecto, nos ven, algunas ventajas, el hecho de ser menos. No quiere decir que los compromisos adquiridos que tenemos, digamos, esto de que nosotros, de que hay como roles pagos, digamos, que fue una discusión enorme del grupo, y que fue, digamos, algo que, sobre lo que avanzamos, no quiere decir que nos siga sosteniendo, digamos, sí, solamente lo que nosotros hicimos fue poner un impasse, decir, bueno, nosotras todas trabajamos de otra cosa, se van. Entonces, en este momento, podemos decirle al grupo, bueno, como que no recargarlos más, sobrecargarlos, o ponerle una responsabilidad más, sino tratar de decir, bueno, podemos esperar, ver qué pasa, y en algún momento, cuando el dinero ingrese, percibir esos saberes, pero, digo, lo podemos hacer justamente porque tenemos otro sostén, si no, no lo podríamos hacer. Y, y bueno, después que nosotros, el año pasado, sí percibimos un subsidio, que hizo que podamos, digamos, terminar de armar la obra, y siempre, como muchos grupos, vamos como, al saber que los subsidios, por ahí los ganás, y no los cobras en el momento, los cobras muchos meses después, es como que siempre estás haciendo un ahorro, un manejo económico, para tirar, yo escuchaba el otro día, el conversatorio de Edith, que ella decía, bueno, justo ahora, en este momento, estamos gastando el último que tenemos, es como que siempre estamos viviendo así como al día. Pero bueno, ojalá que esa situación algún día cambie, porque la verdad que ser, como rehenes de los subsidios, tampoco está bueno, desde lo económico, estar siempre pendiente, si podemos hacer tal, tal o cual cosa, porque se va a reconocer el trabajo que hacemos, digamos, más allá de la autofensión, que la verdad la celebro, porque si no fuera por eso, muchos grupos no podríamos, como, tener, bancar los gastos diarios. Sí, chicas, yo quería, eh, hacerles dos comentarios, y, antes del, el final. Uno, que me conmueve, y me, me alegra profundamente, escucharles del manejo del dinero, en el grupo, porque, porque demuestra una fe en el otro, y un, un espíritu comunitario, que realmente corresponde, a lo que ustedes hacen, y muchas veces, la gente duda, de que eso sea posible, a mí me ha pasado muchas veces, que me dicen que estoy soñando, cuando hablo de eso, así que eso, por un lado, me alegra enormemente, por otro lado, desearles, que en la, en la, en el vínculo, que están intentando, con la universidad, les vaya bien, espero que sí, el teatro comunitario, tiene ya un gran recorrido, creo que eso le da, una cierta base fuerte, para poder hacerlo, porque al inicio, no sé si ustedes se acuerdan, en el Instituto Nacional de Teatro, cuando los grupos de teatro comunitario, se presentaron a un subsidio, el problema que se les presentaba, y esto me ha dicho a mi gente, de adentro del instituto, es que no tenían dónde ponerlo, porque no entraba en teatro independiente, no entraba en teatro comercial, entonces no tenían un lugar, donde insertar, los grupos de teatro comunitario, para darles del dinero, ahora eso se solucionó, así que espero, que les vaya muy bien, con su vínculo con la universidad, me parece excelente, y creo que, se merecen, estar vinculados, con la actividad académica, porque creo que el teatro comunitario, tiene para enseñarnos, un montón de cosas, y finalmente, bueno, agradecerles mucho, que hayan estado con nosotros, y darles una última, una última, no quiero decir oportunidad, darles la palabra, una vez más, para que nos cuenten, si hay algún modo, en que aquellos, que le siguen, y que aprecian, que ustedes hacen, puedan contribuir, de alguna manera, a la continuidad del grupo, económicamente, tienen alguna forma, de contribución posible, algún sitio, algún, no sé, alguna cuenta, algo, deberíamos, me parece, que algo, que nos, que nos haría, muy felices, y algo, que la gente, se sume, a esta práctica, tan hermosa, que hacemos, como romper, en esto del individualismo, que nosotros ya, nuestras vidas, ya son, digamos, no podemos, no nos podemos, pensar individualmente, sino como, que nuestras actividades, son comunitarias, son colectivas, bueno, como, más allá, de cuando todo esto pase, que la gente, no tema, y que se sume, porque necesitamos ser más, ¿no? Porque, todos sabemos, que esta transformación, que nos realiza, que nos, que nos deja, el teatro comunitario, no es solamente, personal, sino que también, nos hace transformar, la comunidad que habitamos, entonces, digo, como contagiarlos de eso, porque nosotras, arrancamos muy jovencitas, con esto, y bueno, y ya, generamos familias, no sé, como, han crecido un montón de niños, que se transformaron en hombres, mujeres, y que están, digamos, llevando esta práctica, en otros ámbitos, que me parece que es fantástico, así que, como lo que necesitamos es ser más, eso, más allá de lo económico, porque por ahí, no tenemos, en este momento, los ocupas, algún lugar, si quieren venir a hacernos, una donación, obviamente, que la vamos a, a recibir, por sosos, pero, como que queremos que se sumen, al teatro comunitario, al nuestro, o al que les quede más cómodo, ¿no? Porque sabemos que hay un montón, inscribidos por todo el país, no sé, las chicas, para mí, lo mejor sería, lo más lindo, sería que seamos muchos más en esto, pero, si quieren, la no. Sí, no, no tenemos, no tenemos pensado, no, cuando escuchamos otras entrevistas, y pasaban los números, de cuentas, o qué sé yo, decíamos, tendríamos que hacer donaciones, pero, nunca se nos había ocurrido, estaría bueno implementarlo, pero la verdad que no, no lo pensamos, pero sí, como dice Bele, nos gustaría que la gente se sume al teatro comunitario, no solo porque es una actividad, que nosotras creemos en esta actividad, y la llevamos dentro como una forma de vida también, sino porque creemos que es una nueva forma de pensarse, en el estar en el mundo. Esto que vos decías, Lola, del dinero, parece una locura, ¿viste? Cuando lo hablás en otros ámbitos, parece una locura, decir, bueno, no, nosotros, hay una bolsa común, sabemos que en este momento no se puede, esperamos, después se verá, o sea, o ponemos todos para algo, y después el grupo encuentra los mecanismos como para devolverlo, parece de otro mundo, pero bueno, pero yo creo que otro mundo es posible, y por eso queremos que la gente se sume a esta experiencia, aunque sea ahora desde lo virtual, también se pueden sumar a cualquier grupo de teatro, porque están en funcionamiento los grupos de teatro, y está bueno como una herramienta, ¿no?, de transformación, sí, seguirla, ¿cómo es que se llama?, como promoviendo. Bueno. No sé, Maga, ¿qué querés? ¿Quieres decir algo? Bueno, chicas, agradecerles enormemente, ha sido realmente un placer, ha sido muy linda la conversación, con Camila y Clarisa, les agradecemos muchísimo este tiempo, y les deseamos lo mejor, un abrazo. Bueno, muchas gracias, gracias. Mucha fuerza para esta etapa, y ánimo, frente a las adversidades. A seguir conquistando territorios nuevos, que está buenísimo. Bueno, gracias chicas, gracias por... Gracias por el ciclo, porque la verdad que es súper necesario, por más que nosotros hace 17 años, que estamos caminando esta vida comunitaria, hay un montón de gente que todavía no conoce, que existen estos grupos, así que está buenísimo poder difundirlo. Y así que les agradecemos a ustedes que estén organizando esta charla. Sí, bueno. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.